Ayer domingo en horas de la mañana se produjo un accidente en la ruta 51 con el vuelco de un automóvil. Vamos a compartir detalles de la información. Ayer domingo en las primeras horas de la mañana aproximadamente a las 7.55 se produjo un accidente en la ruta 51. A esa hora se recibe la alerta en bomberos voluntarios de General La Madrid que daba cuenta de un vuelco de un automóvil en dicha ruta. En el automóvil viajaba una sola persona que resultó con golpes pero no requirió asistencia médica. Aunque al lugar se dirigió una ambulancia del CAPS de la localidad de Líbano. En el momento de llegar los bomberos al lugar el rodado se encontraba sin una rueda y dado vuelta apoyado en su techo con las restantes tres ruedas hacia arriba. El conductor del vehículo, un joven, oriundo de la localidad de La Prida, como decíamos, no resultó con heridas de gravedad. Y al lugar se dirigieron las unidades 9 y 5 del bomberos de General La Madrid a cargo del jefe Fernando Mángano. También arribaron al lugar policía de seguridad vial de la rotonda La Prida-La Madrid. ¡Gracias!